Fulgida luna del mes de enero Rauda inmenso de eterna luz A la insensible mujer que quiero Lleva de tiernos mensajes tú Búscala y dila que en un momento Desde que el lado nos separó No se me quita del pensamiento Ni se me borra del corazón No se me quita del pensamiento Ni se me borra del corazón No se me borra del corazón No se me borra del corazón